3. Leonor ha realizado una conmovedora intervención en castellano y catalán en la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona. La infanta Sofía ha vuelto a demostrar ser uno de los máximos apoyos de su hermana mayor. Así lo ha expresado en la ceremonia de los premios que otorga la Fundación Princesa de Girona que se han celebrado este jueves en el Centro Cultural CaixaForum de Barcelona. 4. Después de un discurso cargado de simbolismo y emoción tras de unos meses tan convulsos por la crisis sanitaria, la hija menor de don Felipe y doña Leticia ha tenido un gesto lleno de cariño hacia la princesa Leonor cuando bajaba del escenario y se sentaba de nuevo junto a la infanta Sofía. Desde su asiento, acercaba su brazo a su hermana y le agarraba la mano para felicitarla después de su intervención en la edición más importante de estos premios. La princesa Leonor, todavía abrumada por la gran cantidad de aplausos que había recibido por su discurso, se sentó junto a la reina Leticia y se dirigió a su hermana segundos antes de que don Felipe comenzara su intervención, también alabando las palabras de su hija mayor. El acto ha estado marcado por los agradecimientos a las personas que han luchado a diario durante la crisis sanitaria y la unión que la sociedad ha demostrado como pueblo. Vimos a jóvenes de toda España ayudar a niños con los deberes, hacer la compra a sus vecinos mayores, llamar por teléfono para acompañar a personas enfermas y solas, escribir cartas a quienes estaban en la UCI, y recaudar fondos para comprar material sanitario e incluso imprimirlo en 3D, destacaba la princesa de Girona durante su discurso, subrayando la gran labor de los jóvenes en estos últimos meses. La princesa de Asturias ha querido, un año más, remarcar la importancia que tiene para ella Cataluña y la fundación que otorgan los galardones en su nombre a aquellos que mantienen un compromiso firme con la innovación, la ciencia, la cultura, el arte y la tecnología. Cataluña siempre ha sido un referente en iniciativa, creatividad y emprendimiento. Sobre todo entre los jóvenes que representan estas cualidades y como hemos visto esta tarde, son la clave de nuestro progreso, citaba con emoción y orgullo sobre el escenario de CaixaForum en la ciudad Condal. Su discurso finalizaba con un mensaje de optimismo y energía hacia todas aquellas personas que estaban siguiendo en directo la ceremonia. Con el trabajo de hoy se construye el mañana. Y vos...